Buenos días, le voy a pedir por favor si se puede poner de pie otro ratito Y antes de empezar quisiera leerle algo Lucas 8 Estoy preguntando a Karina el versículo Y no vaya a ir, le voy a leer una historia Lucas 8 versículo 40 Cuando Jesús regresó la multitud se alegró de verlo Pues todos estaban esperándolo Yo no sé usted pero cuando Jesús entra en escena El corazón se tiene que acelerar El corazón tiene que querer explotar Si usted lo pone no sé cómo se llama ese aparato del hospital Pero electrocardiograma debe volverse loco cuando Jesús entra en la escena En esto llegó un hombre llamado Jairo que era un jefe de la sinagoga Arrojándose a los pies de Jesús le suplicaba que fuera a su casa Porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias Sin que nadie pudiera sanarla Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto Al instante cesó su hemorragia Versículo 45 ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús Como todos negaban haberlo tocado Pedro le dijo Maestro son multitudes las que te aprietan y te oprimen No, alguien me ha tocado Replicó Jesús Yo sé que de mí ha salido poder Déjenme le digo algo yo creo que tenemos un Dios todopoderoso Y sé que tenemos un Dios omnipresente Esto quiere decir que Él está en todas partes En todos lados, en todas circunstancias Aún en los lugares que a veces pensemos que Jesús no puede estar ahí Que la presencia de Dios no puede estar ahí Aún ahí está la presencia de Dios Aún en la escasez y en la enfermedad Ahí está la presencia de Dios Porque la presencia de Dios es tan grande Que ni los mismos cielos lo pueden contener Entonces donde quiera que usted vaya Siempre iba a estar la presencia de Dios Pero yo veo algo muy importante en este pasaje Alguien estimuló Alguien provocó la presencia de Dios Hizo que creara un efecto Versículo 46 No, alguien me ha tocado Replicó Jesús Yo sé que de mí ha salido poder Y la manera indicada, ideal y perfecta Para provocar la presencia de Dios Es una postura de humillación y total rendición Y cuando nosotros nos unimos Y postramos nuestra vida delante de Dios Provocamos su presencia Estimulamos su presencia Y provocamos que su poder descienda Sobre nuestras vidas Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos Y tomemos un tiempo más Para provocar y estimular la presencia de Dios Que está en este lugar Pero para que pueda venir Y transforme nuestra vida Para que pueda venir y tome autoridad Sobre nuestra vida Tome autoridad sobre nuestras victorias Y autoridad sobre nuestras derrotas Que tome autoridad sobre nuestra salud Y autoridad sobre la enfermedad Autoridad sobre lo que está bien Y autoridad sobre lo que no está tan bien Así que cierre sus ojos Levante sus manos lo más alto posible Porque yo quiero ver hoy El poder de Dios en este lugar ¿Está conmigo? Sí, vamos a cantarle Hijo de Dios Vamos provoque la presencia de Jesús Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Vamos Vamos levante sus manos Vamos levante sus manos Recibe hoy Jesús te anhelamos Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria Una vez más Toda la gloria La honra y honor Una última vez Vamos Hágalo lo mejor que pueda Jesús Recibe hoy Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe hoy Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Vamos dele ese aplauso fuerte a Jesús Oh Jesús recibe la gloria, recibe la honra Bien puede tomar su lugar, está contento, está expectante Si me puede acompañar a Romanos 8 versículo 19 Perdón, Romanos 4 versículo 19 Romanos 4 versículo 19 dice Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo Sino que se afirmó en su fe y dio gloria a Dios Vamos a orar Señor te doy gracias por esta mañana Gracias por lo que tú tienes preparado Señor este momento es especial porque tu presencia Señor está en este lugar Estamos aquí ansiosos y hambrientos por más de ti Anhelamos ver tu gloria y tu poder sobre nuestras vidas Señor Así que yo te pido que tú nos hables hoy Yo te ruego por una palabra que nos impunda fuerzas, ánimos y nos inspire Señor a seguir viviendo conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús, amén Bien Romanos fue escrito por Pablo Y sabe que antes de empezar necesito darle un anuncio Estamos a poco más de dos meses de nuestro congreso materia Y eso es todo, trajimos la porra completa Tenemos nuestra mesa de registro a la salida El precio actual es de 300 pesos Estuvo a 200 pesos, estuvo a 250 pesos Ahorita ya va en 300 así que yo lo animo a que ya hoy saliendo Se inscriba o inscriba a su hijo, a su sobrino, a tu primo A ese no sé adolescente joven de tu colonia que tanto lo estimas Inscríbelo y va a ser un tiempo increíble Vamos a tener invitados muy buenos y va a ser un tiempo muy, muy especial Bueno, sigo Pablo nos está hablando aquí de la fe Nos está hablando de Abraham Y Abraham es considerado el padre de la fe Entonces si algo podemos aprender de Abraham Es de su fe Si algo Dios nos quiere hablar a través de la vida de Abraham Es de la fe Es de confiar en él Es de creerle a él Y quiero contarle un poco de Abraham En caso de que usted no lo conozca muy bien Abraham Dice la palabra que Dios se le aparece a Abraham Le habla a Abraham Y le dice Abraham sal de tu carpa Y voltea y ve las estrellas Y Dios le empieza a dar una promesa a Abraham Y le dice ve el cielo y ve las estrellas Así de numerosa será tu descendencia Y Dios le dice Abraham necesito que salgas de donde vives De tu tierra, de con tu familia Y que te vayas a una tierra nueva Que yo te voy a mostrar Y ahí te bendeciré y te haré prosperar Todo lo que hagas va a prosperar Y que te bendiga Lo bendeciré Y que te maldiga lo maldeciré Yo estaré contigo Abraham Y te voy a dar Te voy a heredar la tierra Y tú la vas a heredar a tus descendientes Pero había un pequeño detalle Con la promesa de Abraham Es que Abraham no tenía a quien heredar Abraham no tenía un hijo con su esposa Sara A quien él amaba para heredar la tierra Entonces Hay aquí algunas pequeñas pruebas Grandes pruebas Que Abraham tuvo que pasar Cuando Dios le da esta promesa Y le dice que le va a dar un hijo Abraham Abraham se cree que tenía aproximadamente 75 años Entonces la primera prueba de fe Que tiene que pasar Abraham Es creer que puede ser un hijo a los 75 años Está un poquito difícil ¿no? 75 años Hacer un hijo a esa edad Después la segunda prueba de su fe Tiene que ser creer que Sara le puede dar un hijo a Abraham Ya está aún más complicado Después tuvieron que pasar 25 años Y Abraham sigue esperando y creyendo En la promesa de Dios de que le va a dar un hijo Y por qué sé que sigue esperando y sigue creyendo Porque Romanos 4 19 Dice su fe no flaqueó Esto quiere decir que seguía creyendo lo mismo Igual que al principio Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto Pues ya tenía unos 100 años Y que también estaba muerta la matriz de Sara Conocía perfectamente su estado físico Conocía sus condiciones Sabía que no estaba en las mejores aptitudes Ni en las mejores condiciones Para recibir la promesa de Dios Sabía que no tenía mucho con qué ayudarle a Dios Y por eso podemos saber que Abraham siguió fiel y firme Creyendo la promesa de Dios Otra de las pruebas que más delante Abraham tiene Es que cuando por fin Dios le da un hijo Dios te lo pide Y Abraham tuvo ese tamaño de fe Para creer que Dios no le iba a quitar Lo que él ya le había entregado Y si Dios quiere que nosotros seamos Hombres de fe Hombres que le creen a él Hombres con una fe del tamaño de la fe de Abraham Quiero decirle esta mañana Que nuestra fe Necesita ser probada De la manera en la que fue probada La fe de Abraham Creo firmemente y creo En la importancia de la fe De nosotros como familia Creo en la vital importancia De la fe como familia Y es necesario que nuestra fe Pase por este tipo de pruebas Para desarrollarse Si imagina que tipo de prueba hubiera sido Para Abraham Que Dios llegara a sus 75 años Y le dijera Abraham te voy a dar un hijo De hecho no te preocupes No lo tienes que hacer tú Yo ya se lo di a Sara Ya lo puse por obra del Espíritu Santo Ya está embarazada En nueve meses lo vas a tener en tus brazos No te desesperes A los tres meses se va a empezar A inflamar su panza O a hinchar O a crecer Y va a empezar con vómitos Y sus hormonas van a estar aún más locas De lo normal No te preocupes Yo ya me estoy aventando la chamba ¿Qué tipo de fe Hubiera requerido de Abraham Si Dios hubiera hecho las cosas De esa manera O qué tipo de fe Hubiera requerido Si Dios llega y le dice Abraham Ese hijo que tú tienes Yo lo voy a usar Y él va a heredar Todo lo que yo te voy a dar Realmente no hubiera sido Un gran nivel de fe Es necesario La verdadera prueba De la fe Era la nula posibilidad De que eso pasara Y déjame decirte algo A Dios le encanta Darte promesas Con la nula posibilidad De que eso pase A Dios le encanta Decirte cosas Que tú sabes Que hay la nula posibilidad De que eso pase Y hay veces que creemos Que vivimos en una vida de fe Me ha pasado No, yo soy un hombre de fe Pero cuando me topo con algo Que hay la nula posibilidad De que eso pase Es cuando mi fe Realmente comienza A ser puesta A prueba El punto número uno Que yo quiero compartir Con ustedes esta mañana Es No puedes conocer El poder de tu fe A menos Que esa se ponga a prueba Tú no puedes conocer El nivel de tu fe A menos Que esta Se ponga a prueba Es necesario Que nuestra fe Sea aprobada Es necesario Que a veces Nuestra fe Pase por un tiempo Difícil Como Abraham Si está diciendo aquí Que él no vaciló Como un incrédulo Como un incrédulo Es porque cada vez Era más difícil Para Abraham Imagínate Lo difícil que era Para Abraham Creer en la promesa De Dios Una persona De 75 años Con una mujer Estéril Y creo que Hablaba con Karina Y le digo Yo creo que a los 76 años Abraham estaba así Como pues quizás Si puede pasar Pero a los 80 años Quizás la esperanza No era la misma Que a los 76 Y a los 90 años Era un poco más Imposible Que a los 90 Y a los 100 años Era todavía más Imposible Que a los 90 Y conforme pasaba El tiempo Cada vez Era más complicado En las posibilidades Terrenales Pero cada vez Que iba quedando Exhibido Abraham Cada vez Que él iba quedando Iba quedando Expuesto En sus posibilidades Y en sus aptitudes Él iba siendo Cada vez Menos relevante En la situación Y se comenzaba A ser más relevante El poder de Dios Para su vida Y para cumplir El propósito Que él tenía para él Muchas veces Será necesario Pasar por tiempos En los que podemos Sentir nuestra vulnerabilidad Donde podemos Sentir nuestra debilidad Donde podemos Sentir nuestra incompetencia Porque déjame Te digo algo El nivel de tu fe No se prueba En la abundancia El nivel de tu fe Se prueba en el proceso Y a veces Quisiéramos que La vida fuera Mucho más sencilla Con Dios Y que Dios Solamente Diera sus promesas Y se cumplieran Pero Dios Está más interesado En desarrollar Tu carácter Y probar El nivel De tu fe No podemos Decir Que una persona Es la más rápida Del mundo Hasta que su fe Hasta que su velocidad Es puesta a prueba No podemos Decir Ese arquitecto Es el mejor Del mundo Hasta que Su destreza Sea puesta a prueba No podemos Decir Ese músico Es el mejor Del mundo Hasta que Su destreza Es puesta A prueba Y tú Y tú y yo No podemos Conocer nuestra fe Hasta que nuestra fe Sea puesta a prueba Y es necesario Para Dios Es importante Que nuestra fe Sea puesta a prueba Para que la podamos ver La podamos trabajar Y la podamos hacer Crecer cada día más Muchas veces Para aumentar mi fe Es necesario Que yo quede expuesto Es necesario Que yo batalle Para que entonces Tenga que sacar Mis recursos Mis aptitudes Mis cualidades Mis dones Y deje de poner Mi confianza En eso Y pueda poner Mi confianza En su poder Pueda confiar En lo que Él puede hacer Fuimos a A Morelia Hace un par de semanas Karina Y parte del equipo Del búnker Y estuvimos En una congregación Que creo que es De las más Influyentes Y crecientes De México Y voy a ser honesto Con ustedes Los dos primeros días Yo estuve peleando Conmigo mismo Y eran unas dosis De humildad Los dos días Porque ver Cómo hacen todo Tan increíble Cómo la iglesia Está tan bien Y cómo Todo le sale bien De esas personas Odiosas Que todo le sale bien Que Dios Como era Como abre tus ojos Porque quiero Que aprendas Abre tus ojos Porque quiero Que veas Y uno Es tan soberbio Que empieza Uno a decir Como si Yo también Lo hago así Si yo también Lo puedo hacer Si yo Y esos primeros Dos días Yo veía gente Recibiendo Gente del equipo Que Dios Estaba haciendo Algo en ellos Y yo nomás Sentía que Dios A mí me estaba Pegando unas Arandeadas Y me estaba Hablando Y tratando Conmigo Porque yo Lo necesitaba Pero después Vinieron los siguientes Dos días A hacer un congreso De cuatro días Y después de eso Fue un tiempo De consolación Por parte de Dios Y Dios empezó A hablar a mi corazón Y cada noche Que llegábamos A la casa Que estábamos rentando Hablábamos Y decíamos Como cuál fue El mejor mensaje Y la verdad Es que es un congreso De tan buen nivel Que no puedes elegir uno Hasta que Un día Creo que era el último día Compartí una persona Y habló De la fe Habló De cuando Obedecemos a Dios Muchas veces Creemos Que nuestra obediencia Desata Bendición Que nuestra obediencia Compromete A Dios A que ya todo Va a salir bien Y que todo Va a estar perfecto Y si bien Esto va a pasar Como resultado final De obedecer A Dios Déjame te digo Muchas veces Tu obediencia Primero va a desatar La tormenta Sobre tu vida Y él nos explicaba Cómo Crees tú Que cuando Decides Obedecer Y creerle A Dios El diablo Se va a quedar De brazos cruzados Satanás Va a hacer Hasta lo imposible Te va a meter En la tormenta Te va a hacer Batallar Te va a hacer Dudar Para desanimarte De que tú puedas Obedecer La voz de Dios Y Dios Empezó a hablar Esa mañana En mi corazón Y Y tantas cosas Y yo le decía Karina Esta ha sido La conferencia En la que Dios Más ha hablado A mi corazón Esta ha sido La conferencia Que yo necesitaba Nosotros tenemos Dos años Viviendo en Hermosillo Y cuando nos vinimos Fue como Es que puede salir mal Vamos Hermosillo Vamos con la familia Vamos con los amigos Vamos amistad Todo el mundo Nos quiere A todo el mundo Le caemos bien Todo el mundo Nos abraza Y la verdad Es que ha sido Una verdadera prueba Estos dos años Han sido Tiempos difíciles Yo Regresamos De Morelia Y yo dije El próximo Viernes de Bunker Cuatro mil personas En el auditorio A reventar Ya traigo Todo el chuqui Aquí Ya tengo Todo para Llenar Ese lugar Y llegamos Y pum Para detrás Como Señor Tú ya Me disciplinaste Ya me hablaste Pero también Me consolaste Ya seguía Tu respaldo Y tu favor Y el viernes No pudimos estar Porque nació Nuestra sobrina Ana Sofía Y tuvimos que ir A Tucson Por cierto Les mandan saludos Mis suegros Se me había olvidado Este Ellos estuvieron Allá en el parto Y ahorita Mis suegros Se encuentra Con los doctores Pardillo El señor Carlos Elizaldo Él está ahorita Allá Está compartiendo Va a estar Un tiempo Con ellos Poniéndose A cuentas Me encanta Que Él no nomás Nos dice Sométanse a autoridad Él también Se somete A una autoridad Y Y la verdad Que le hablo A uno De equipo Y le digo ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo el búnker? No pues Este No, no estuvo Chilo esto Y no estuvo Chilo Y yo Le voy a hablar A otro Le dije Y le marco Otra persona Así como No pues Esto estuvo Chilo Pero esto Saqué tus planes Para yo poder Hacer Lo que yo Necesito hacer ¿Se acuerda De aquel hombre En la cruz Cuando Jesús Estaba siendo Crucificado? Aquel hombre Que estaba A punto de morir Y no fue Hasta que Él estaba Desnudo Vacío Y con la vida Perdida Que entonces Pudo dejar De ver su cruz Y voltear A la cruz Que lo tenía Todo Que tenía Todo el poder Y decir Y poner Su esperanza En esa cruz Y déjame Te digo algo En las circunstancias O en la situación Que tú estés pasando Muchas veces Lo que parece Tu fin Solo es el comienzo De su obra Solamente Hasta que a veces Parece que nos hemos Acabado Y estamos vacíos Y estamos perdidos Es entonces Cuando Jesús Dice Ahora sí Yo puedo Tomarte entre mis brazos Porque ya no estás Intentando caminar Ya no estás intentando Hacer las cosas A tu manera Ahora sí has quedado Expuesto Ahora sí has visto Tu debilidad Ahora sí has visto Cuán nada eres Y cuán mucho Me necesitas Y es entonces Que a veces Quedamos desnudos Vacíos En evidencia Vulnerables Que podemos Bajar la guarda Y decir ¿Sabes qué? Señor yo necesito Que tú me salves Y entonces Jesús Puede decir Hoy mismo Hoy mismo Voy a empezar La obra en ti Hoy mismo Voy a empezar A hacer algo Nuevo con tu vida Así que Si ahorita Estás abatido Con algo Si algo No te está Saliendo bien Si algo No está yendo Como tú querías Déjame te digo Tu fin Puede ser Su principio Lo que parece El fin De tu vida Lo que parece El fin De tu carrera Lo que parece El fin De tu matrimonio Puede ser Puede ser el comienzo De la carrera De Jesús Puede ser el comienzo De un matrimonio De acuerdo a la voluntad De Dios Puede ser el comienzo De un nuevo negocio Puede ser el comienzo De una nueva salud Puede ser el comienzo De una nueva vida Puede ser el comienzo De una nueva esperanza Así que no te aflijas Pablo decía Que el Señor Le decía Bástate de mi gracia Porque mi poder Una versión dice Mi poder Trabaja mejor En tu debilidad O sea Cuando tú Crees que tú Las puedes Todas Mi poder No puede trabajar También Como cuando tú Estás abatido Como cuando tú Estás derrotado Y te das cuenta Cuanto tú me necesitas Bástate de mi gracia Porque mi poder Trabaja mejor En tu debilidad Mi poder Puede hacer Más grandes cosas Cuando tú Estás débil Que cuando Estás renuente Y fe No significa Que confío En mis capacidades Para cumplir La voluntad De Dios Fe significa Que yo confío En Jesús Que a pesar De mis Incapacidades Él puede Llevar En mí El plan Que Él Tiene Para cumplir Su voluntad Si vamos Denle un aplauso a Dios Punto número 2 Los métodos En los que Dios Cumplirá Su promesa No me corresponden A mí Le corresponden A Él Es la promesa De Dios Son los métodos De Dios ¿Quieres tú Tu propia promesa? Usa tus propios Métodos ¿Quieres la promesa De Dios Para tu vida? Usa los métodos Que Dios Está poniendo Para ti Los métodos Le corresponden A Dios Cada año Que pasaba Era más complicado Para Abraham Cada año Era más complicado Para Sara Cada vez Quedaban más expuestos Cuán incapaces Eran Para lograr Lo que Dios Tenía preparado Para ellos Y quizás Tú te sientes Tan estéril Como Sara Nada me sale Bien No me sale Nada Te sientes Tan frustrado Anhelas Y deseas Ver la promesa Pero los resultados Te hacen sentir Tan estéril Ay ¿Por qué no me sale? Si apliqué la 1 La 2 Y la 3 Si ya escuché Si ya Si ya busqué A Dios Si ya Descansa En que Es la promesa De Dios Y son los métodos De Dios Los que te van A llevar A donde Él te quiere llevar Y que te van A llevar A poder ver La promesa Que Dios Quiere para ti No te desesperes No te desesperes Recuerda En mi debilidad Trabaja mejor Su poder Justo cuando Más me veo Expuesto Es cuando Mejor Comienzan A salir Las cosas Porque es cuando Ya no puedo Cuando mis fuerzas Se comienzan A agotar Es cuando El poder De Dios Empieza A actuar Sobre mi vida Eso Era lo más Increíble De Jesús Es que Él hacía Un milagro Donde menos Esperaba Él hacía El milagro Con las personas Menos indicadas Él elegía Como seguidores A las personas Menos preparadas Solo veía Incapacidad Debilidad Y elegía A esas personas Para mostrar Su poder Llave número Tres Hay una enorme Diferencia Entre creer En Jesús Y creerle A Jesús Hay una enorme Diferencia Entre creer En Jesús Y creerle A Jesús Cuando Creo En Jesús Yo soy Salvo Pero cuando Le creo A Jesús Yo puedo Traer salvación A otras Personas Cuando yo Creo en Jesús Yo creo En su nombre Yo creo En su cruz Yo creo En su poder Yo soy salvo Pero cuando Yo le creo A Jesús Y creo En lo que Él dice De mí Y creo En lo que Él dice Que yo puedo Hacer Y creo En sus planes Y creo En sus promesas Entonces cuando Yo creo En lo que Él cree Y cuando Dejo de ver Mis circunstancias Y veo Lo que Él ve Y veo Su visión Y veo Su perspectiva Y veo Lo que Él ve El potencial Que Él ve En mí Cuando yo Paso De creer En Jesús Y comienzo A creerle A Jesús Entonces Él puede Usar mi vida Para traer Salvación Porque Él ve Una vasija Vacía Que puede Ser llena Para que Él pueda Mostrar Su gloria Y su poder Se acuerda De aquel Milagro De las Vasijas Cuando Jesús Está en la Boda Toma las Vasijas Y les Dice Échenle Agua Échenle Agua Era imposible Hacer Vino En ese Momento Y no me Imagino Quizás Un poquito Más Accesible Pero Igual Imposible Ir A conseguir Tanto Vino Como Para una Boda Pero Lo único Que nos Corresponde A nosotros No es decir Señor Es agua No es decir Señor Yo creo En lo que Tú vas A hacer Y que Aunque aquí Tengo agua Cuando yo Llegué Al final De tu Mandato Estaré Viendo El vino De tu Promesa Aunque Ahorita Tenga Escasez Aunque Ahorita Este vacío Aunque Ahorita No Tenga Con Que Yo puedo Creer Que Cuando Llegué Al final Puedo Ver El vino Y todos Lo probarán Y todos Dirán Este es El mejor Vino Y todos Podrán Vamos Dele ese Aplauso A Jesús Una promesa De Dios Es suficiente Para desbaratar Un millón De argumentos En tu cabeza Una promesa De Jesús Es suficiente Para desbaratar Un millón De argumentos En tu cabeza Creer En Jesús Y creerle A Él Es Dos mundos Totalmente Diferentes Una persona Que cree En Jesús Es salva Pero una persona Que le crea A Jesús Es transformada Creer En Jesús Es como decir Yo creo Que ese carro Puede viajar Por todo El mundo Creerle A Jesús Es subirme En Él Y recorrer Todo el mundo Y experimentar Y vivir Lo que Él Puede hacer Y es el sentir De mi corazón Que en general Dios está Como Quiero que puedan Pasar de creer En mí Y puedan Comenzar En mí Que puedan Comenzar A vivir En mí En lo que Yo puedo Hacer No sólo Creer En que yo Puedo dar Salvación Sino creer Que yo te puedo Usar Para mostrar Mi gloria En creer Que yo te puedo Usar Y que te quiero Usar Como un testimonio Para que todos Vean que yo Puedo arreglar Lo que sea Para que vean Que yo puedo Restaurar Lo que sea Para que vean Que yo puedo Levantar Las ruinas Ahí quizás Tú dices Es que yo soy El peor De mi Colonia Es que yo soy El más Fracasado Déjame Te digo Algo Eres el Indicado Para que Jesús Haga su Trabajo En tu vida Le encanta A Jesús Tomar Proyectos Reciclados Proyectos Desechados Ya no sirve Jesús Los toma Y los Transforma Y los lleva A un nuevo Propósito Un nuevo Nivel De fe Una fe Que va Más allá De creer En el corazón Sino que Comienza A transformar Nuestra vida Dios te quiere Usar A ti No necesitas Ser el gran Orador No necesitas Conocer Toda la palabra No necesitas Ser un teólogo No necesitas Años de estudio Lo único que necesitas Es creerle A Jesús Que Él puede Usar tu vida De las maneras Que menos Te imaginas Es el deseo En mi corazón Que tú salgas Motivado Y creyendo Que el día De mañana Hay personas En tu oficina Hay personas En tu trabajo Hay personas En tu escuela Que necesitan Ver la gloria De Jesús Y el único Camino Y el único Medio Y la única Iglesia Que ellos van A poder ver Es tu vida Siendo transformada Así que tú Y yo necesitamos Pasar De creer En Jesús Y comenzar A creerle A Jesús De que Él Quiere usar Nuestra vida De que Él Dijo Cosas mejores A las que yo He hecho Harán ustedes ¿Saben por qué Son los milagros? ¿Por qué Jesús Vino a hacer milagros? Porque fue la manera Más rápida De comenzar A extender Su reino Fue la manera En que más rápido Corrían los mitotes ¿Sí? Yo sé que en México No nos gustan Pero es la manera Más eficiente Cuando nosotros Creemos En lo que Jesús Quiere hacer Cuando nosotros Confiamos Si usted siente Que le falta Algo a su relación Con Jesús Pase de creer En Jesús Y créale A Jesús Créale Todo lo que le dicen Créale Cuando Él dice Que Él va a cumplir Su promesa Créale Cuando Él te dice Que todo va a estar bien Créale Cuando Él te dice Que yo te voy a usar Créale Cuando Él te dice No quiero que vivas así Te quiero sacar de ahí Créale Una vez Volviendo más A esa cruz Donde estaba ese hombre A punto de perder Su vida En su vacío En su desnudez En su vulnerabilidad Expuesto totalmente Él voltea A esa cruz Y se agarra De lo único Que le queda Y se agarra Del nombre De Jesús Jesús le dice Hoy mismo Hoy mismo Estarás en el paraíso Conmigo Y ese hombre Colgado en esa cruz Representa La promesa Más importante Que tú y yo Debemos tener En nuestra cabeza Y es la promesa De entregarlo Todo Hasta el fin Con tal De ver Su voluntad Hecha en ti Esa cruz Debe representar Algo más Que un madero Esa cruz Debe representar Más que Una persinación O más que Un símbolo Para representar A la iglesia Esa cruz Debe representar La promesa De que Él Tiene un propósito Para nosotros Y que mi condición Actual No será mi condición Final Y que mi situación Actual No será mi destino Y que lo como yo vivo No es precisamente La promesa Y el potencial Que Dios De para mi vida Esa cruz Debe representar Una promesa Eterna Una promesa Que ha dicho Yo te amaré Hasta el fin Y no me voy a ir De aquí Hasta que yo termine De trabajar En tu vida Y te pueda convencer De que mayor Es el que está Dentro de ti Que el que está Fuera de ti Que mayor es el que Soluciona tus problemas Que tus mismos problemas Que mayor es el que Te da sanidad Que tu propia enfermedad Que mayor es el que Está dentro de ti Que el que está Fuera de ti Vamos Denle un aplauso A Jesús Le voy a invitar Que se ponga de pie Realmente Deseo en mi corazón Que Pueda comenzar A ver el poder De Dios Sabe muchas veces Nos cuesta Tanto trabajo Creer en Jesús En lo que Él puede hacer En nuestras vidas Porque conocemos Nuestra condición Si alguien Conoce Quien es Emanuel Y todas sus debilidades Si alguien Conoce El mal genio De Emanuel Si alguien Conoce Con que batalla Emanuel Ese soy yo Hay una historia Que Jesús Pasa por Samaria Y hay una mujer En un pozo Sacando agua Y Jesús Le dice Mujer Dame agua Dame de beber Y la mujer Le dice Para empezar Mira como te viste Tú no eres Un samaritano Tú eres un judío Nosotros no Cruzamos palabras Y ese es el primer Argumento Señor Tú eres demasiado Santo para mí Tú eres demasiado Perfecto para mí Tú y yo No somos Compatibles Esta mujer Había olvidado Sus raíces Había olvidado Que los samaritanos Era una mezcla Y que en su sangre Aunque no les gustara Aún corría Sangre judía Y a veces Tú y yo Nos olvidamos Que venimos Y que por nuestras venas Corre esa sangre De El Salvador Y la mujer Le dice Después Tú no tienes Con qué darme agua Con qué Vas a sacar agua Cómo dices Que si Si yo supiera El agua Que tú me puedes dar Con qué Vas a sacar agua Pero dice Hay un versículo Y no voy a ir a él Nomás Lo voy a resumir Dice La mujer No tenía idea Del agua Que Jesús le pueda Jesús le dice Si tú supieras El agua Que yo te puedo dar Dejarías de venir A este pozo Si tú Supieras Lo que Dios Puede hacer Dejarías de estar Yendo a pozos vanos Dejarías de estar Haciendo tantos esfuerzos Hermanos Si tan solo Supieras Lo que Dios Puede hacer Y es por eso Que yo Pasemos De creer En Dios Y comencemos A creerle A Dios Porque cuando creemos En Dios No más creemos En lo que Él es Pero cuando pasamos A creer En lo que Dios Puede hacer Comenzamos a creer En su poder Comenzamos a experimentar Su vida Y tu vida Comienza a ser Transformada Y entonces La sequía Se empieza a acabar La abundancia Viene sobre tu vida La plenitud Viene sobre tu vida Es el deseo Es el anhelo De mi corazón Que no te vayas igual Es el anhelo De mi corazón Que tú vayas Ansioso y desesperado Por Señor Quiero provocar tu poder Señor Yo quiero estimular Tu poder Quiero que Que cuando tú veas El mapa del mundo Veas una alerta roja Loco Buscando Seducir La presencia De Dios Loco Buscando Estimular La presencia De Dios Loco Ansioso Por ver La presencia Y el poder De Dios Sobre su vida Hay mucho más Que vivir en Jesús Que solo creer En Él Él quiere que tú Le creas A Él Él quiere mostrarte Él quiere que tú Te impresiones Él quiere que tú Te dislumbres Con lo que Él puede hacer El martes pasado Yo le decía Señor Quiero ver Tu poder Yo sé que yo estoy Como esa mujer No tengo idea De lo que tú Me puedes dar No tengo idea Aún después de tantos años Estando frente De jóvenes No tengo idea Esa es la verdad No tengo idea Aún de todo Lo que tú puedes hacer Yo anhelo Ver tu poder Y quizás para usted Sí Perdón Quizás para usted Es poco Pero hicimos Un viaje A Tucson Y nomás Se lo voy a resumir Así No pagamos hotel Llegamos a comer A mi restaurante Favorito Y no pagamos comida Y le dije Yo puedo ver Tu poder Y a lo mejor Para ustedes Que simple 150 dólares Pero yo estoy Comenzando a ver Su poder Porque mi fe Necesita ver Su poder Por eso Jesús Hacía los milagros Para que la gente Pudiera ver Y pudiera creer Aún más En Él Y es el anhelo De mi corazón En verdad Se lo digo Que usted Pueda comenzar A creer En Jesús Y en lo que Él quiere hacer En tu vida Deja de menospreciar Tu vida Deja de estar Yendo a sus mismos Pozos Que solamente Te dejan sediento Cada noche Y comienza a beber De las aguas De Jesús Que transforman Tu vida Y transforman Tu ser Transforman Tu familia Transforman Tu realidad Transforman Quien tú eres Y te convierten En una persona Nueva Un odre Nuevo Donde Dios Puede depositar Un vino Nuevo Y Él puede Hacer cosas Nuevas Y la gente Puede decir Este es el mejor Vino que yo he visto En toda mi vida Toda la vida Había escuchado De religión Pero hoy puedo Ver poder Toda la vida Había escuchado De un Cristo Crucificado Pero hoy puedo Ver un Cristo Vivo Lleno de poder Lleno de amor Lleno de gloria Lleno de majestad Un Dios Que ama Su pueblo Un Dios Que usa Su pueblo Un Dios Hay más Hay más Hay más Hay más Que Soy capricornio Soy Pisis No sé cómo son No me lo sé Soy cristiano Un más De repente Hablamos del cristianismo Como si fuera Un signo Zodiacal Decir Soy cristiano Soy el mismo Reflejo De Cristo El que me ve A mí Ha visto A Jesús El que ve A Jesús Ha visto Al Padre Vamos Levanta tus manos Tú eres Tú eres digno Tú eres digno Cierra tus ojos Y puede pasar La banda completa Levanta tus manos Al Rey Yo sé que ya se acabó El tiempo Pero Yo quiero ver Su poder Sobre mi vida Yo quiero ver Su poder Sobre mi vida Jesús Ven a mí Y lléname De ti Sacia mi ser Transforma Mi vida Yo te anhelo Yo te deseo Con todas Mis fuerzas Con todo Mi ser Yo quiero ver Tu poder Yo quiero ver Tu gloria El lunes No nomás El domingo Yo quiero ver Tu gloria El martes Y el miércoles Quiero ver Sanidades En mi familia Quiero ver A mis primos A mis sobrinos A mis tíos Restaurando Y volviendo De rodillas A ti Anhelo ver A mi familia Rendida Ante un Dios Vivo Lleno de poder Sabe No es que Jesús Haya dejado De moverse Es que hemos Dejado De creer Le a Él Te anhelamos Jesús Te anhelamos Señor Te anhelamos A ti Vamos Comience Usted a clamar Ahí por la presencia De Dios Sobre su vida Comience a provocar Y estimular La presencia De Dios Que está en este lugar Provoque Que la presencia De Dios Comience a hacer Cosas en su vida Tú Tú Me sedujiste Con tu amor Yo me permití seducir Tú Tú Me abrazaste Oh Señor Me sentí seguro Más que nadie Te deseo A ti Has saciado Toda mi necesidad Y hoy Me entrego Entero A tu amor Jesucristo Eres tan fácil De amar Te anhelamos